De tanto a buscarla por fin encontré Mi flor, mi lucero, mi muñequita A Dios con mucha fe le pediré Que cuide nuestro amor a plena vista Que el tiempo cada día más nos enseñe A continuar nuestro amor y a ignorar las malas críticas Que todo en nuestras vidas sea posible Y que solamente Dios sea el que todo lo decida Tú eres esa mujer tan hermosa Que cada día me enamora con su bonita sonrisa Pienso que sin ti no valgo nada La esperanza se me acaba si no te tengo cerquita Con toda la sinceridad del mundo Mi corazón en la mano esta canción te dedica La parablata con el rocío Me dará la melodía para ti mi morenita Música De tanto a buscarla por fin encontré Esa morenita mi linda estrella Con gusto y con amor aquí estaré Para darle lo más lindo que se pueda Tú ha sido mi principio, mi futuro Por eso es que yo te juro Quiere lo que más prefieras Y si un día alguien te habla mal de mí No le pares solo ignóralo Y verás que más les pega Ese cariño de nobles y de ternura Que en lo malo que nos pasa No nos deja una atadura Muy bien sabemos Que todo no está perdido Somos tal para cual Y eso en mucho nos ayuda Con todo eso seguiremos adelante Sin importar lo que pase Nos dejarán amarguras Un sentimiento